...bañarse en el mar es una de las mejores sensaciones... ...que podemos experimentar cuando el calor aprieta... ...Cruz Roja te acompaña en casi 300 playas de todo el litoral... ...para garantizar tu seguridad en el agua... ...y poder atender cualquier accidente imprevisto... ...además cada verano amplía su servicio de baño adaptado... ...para que ninguna persona se quede sin poder disfrutar del agua. "...los chicos y las chicas que nos atienden fabulosamente bien... ...y eso es una cosa muy interesante pero para todo el mundo... ...lo que tiene que colaborar más, la sanidad y todo el mundo con Cruz Roja... ...para que los sigan atendiendo, venir a la playa y bañarnos nosotros... ...ellos me bajan en la silla y yo me, como se suele decir... ...me rueda a un lado y me baño solo... ...yo gracias a Dios me puedo bañar solo sin problema ninguno... ...ellos me vigilan, no quitan la vista de mi persona... ...pero por el rollo de seguridad, lo tengo clarísimo... ...y vengo con toda seguridad". Un servicio que es además terapéutico... ...tanto a nivel humano como sanitario. Me muevo todo el cuerpo, yo siempre digo a los demás pacientes... ...que yo me baño como los perros... ...y entonces es una cosa fabulosa porque me muevo todo el cuerpo... ...esto es una cosa muy buena porque nos llevamos todos bien... ...nos vamos conociendo poco a poco... ...a la vez que vamos llegando son gente nueva... ...y debería de venir más, la Cruz Roja debería atender más... ...el, el, 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 al paciente... ...porque es una terapia, una terapia, una terapia... ...una terapia fabulosa, fabulosa, fabulosa para todos nosotros. El servicio de baño adaptado es posible... ...gracias al compromiso solidario... ...de más de 200 voluntarios y voluntarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!